¡Está buenísimo este sistema, amigos! ¡Ay, Dios mío! Es lo mejor que pudieron haber implementado. Es lo más cercano a un teletransportador, pero es buenísimo. Restar al pasillaje, hijo de pot. Comenzamos terrible. Bien, acá la magia de la edición... A ver, espera, antes de renegar. No es ningún puzzle, ninguna payasada, ¿no? Bien, perfecto. Bien, bien, nice. Bien, pensé que era alguna especie de puzzle o algo así. ¿Qué dice? Llega el resto de los fugados. Bien, uh, hermano, está re morido. Pobrecita. No, ay. Ah, bueno. Algo se está acercando. A ver, ¿qué más pasaba en el trailer? Pucha, no me acuerdo. ¡Sí, mira! ¡Fua, Sandra! ¡Digo, cariño, cuidado! ¡Fua, amigo! ¡Contra ellos no necesita broña! Acá podría haberlo cambiado tranquilamente. Pero bueno, no lo sab... Ah, acá está, mira. No sabía. ¿Ulteo? ¿O no ulteo? ¿Cuánto eran? ¡Tres! ¡A la mierda! ¡Vamos, tía! No me... No me apetece perder el tiempo. Este es el que... A ver. ¿Se mueren todos por igual? Ese bolsín no me da con... Sí, murió. No me da con... ¡Ah, cierto! ¡Ay, mamita linda! Dame paciencia. Me olvidé que revivían. No tenía ganas de pelear ahora. Espera, me conviene pegarse. ¡Boom! Ah, ¿podría haber ulteado? ¡Vamos, tía! Vamos a usar toditos. Esta pelea no tiene mucho sentido. ¡Uff! Ahora sí. ¡Vamos, tía! Digo, vamos a pegar. ¡Boo! Es preocupante. Mira, eh... ¿No me estaban buscando? No sé, ni en qué habíamos quedado. Pasó como un mes de... Digo, unas... Unos días de que no juego. ¿En qué habíamos quedado? Ya ni me acuerdo. Eh, vamos a darle. ¡Booom! ¿Con vos? ¡Booom! Perfecto. ¿Ulteo o no ulteo? Uy, me lo están rebajando. Vamos a ultear. No me apetece guardarme nada. Che, y el otro payaso apareció solamente para... Hablar y nada, ¿no? ¡Eta froma! ¡Eso hago! ¡Ay! ¡Maldito! ¡Es malo! ¿Qué es eso de daño? Bueno. Ahora sí me obligaste. Bueno, puede ser que dentro de todo no esté tan mal que tenga broña. Tenía que haber aparecido este desgraciado. Ah, mirá, mirá, me recae. ¿Qué? ¿Hola? ¿Tengo algún buff? No tengo nada. ¿Qué pasó ahí? ¿Ah? Espera, ¿vi mal? No es posible, ¿no? Estoy segurísimo que había cargado la ulti. O vi mal. A ver, eso lo voy a tener que ver en la edición. No puede ser, se lo juro. Pensé que había visto que cargó la ulti. Por eso apreté el 4. ¡Ey! Me están sacando una banda. Ay, entraron en el estado de locura. Mirá, qué jodidos que son. Dios mío. ¿Cómo son tan buenos para molestar? A ver. Es obvio, ¿no? Pero a Cheren no es la única que está en el equipo. Tienen a otros 3. Bailu y Brogny están con full de vida. Déjense de joder. No pueden matar a mi único ofensivo. Ulti, ulti, ulti. Ay, puta madre. Bien. No sé qué pasó ahí. Con esto, espero que se mueran la gran mayoría. A ver. Vamos a confirmarlo. Vamos a ver. Bien, se murieron los... Ay, es cierto que revivenme. Cago en mi poca memoria. Y no se le va. Se le fue el efecto. Me salvé. Pero... Vamos a guardar el golpe. A ver, qué terrible. Es que también mi formación es muy mala. Acá necesito a Jinglu de ley. ¿Por qué a Cheren? No entiendo. ¿Por qué siempre a ella? No es la única que está en el equipo. Bien. Vamos a matarlo. Muere, bastardo. A ver. Qué mal comienzo. No pensé que iban a aparecer estos monstruos ahora. Me complica. Mira. Listo. En teoría, con esto debería morirse. En teoría. Hijo de... No le saco nada. Dios, qué duro. ¿Cómo hace la diferencia eso? Bien. Hay otro enemigo, pero está abajo, ¿no? O está invisible. Ah, mirá vos. Allá hay otro jefe. Ah, pero no tengo que ir para allá. Uh, me salvé. Ah, en tu cara, aquí. Sí, mirá. Y otro jefe. Ah, Dios santo. Qué molestos que son. Bien. Voy a intentar estar atento al tema del cambio del equipo. Porque no tengo el mejor equipo. Parece materializarse en una esquina oscura... ...de la prisión. Como si pudiera defenderse. Ahora está frente a ti. Aunque no hay expresión en su rostro frío indiferente... ...por alguna razón puedes leer su inexpresivo... ...fabachado como si te susurraba. Al fin... ¿Era necesario? Ah. La reina de la reina de Naf... ...es un gran control. Bien. Tuve el déjà vu. Nada, qué bien. Eres el mensajero de Yao King, que escapó. Te ves mejor cuando guardas silencio. Dijiste eso un momento. Jajaja. Es verdad. ¿Qué problema hay que ir por ahí? Ah. Pff. ¿Por qué lo repite? Es obvio, ¿no? Pero eso no va a solucionar nada. Ahora... ...es un poco más o menos... ...a los otros payasos. Ah. Ocami. Ellos son los ojos. Ah, qué patrío. ¿Tú qué piensas? A estas alturas no me podría importar menos, la verdad. No es lo que sea. Ahora... ...es un momento en el caso de la violencia de la violencia de la violencia de la violencia. ¿Era por eso? Esperaba otra cosa, no sé. Pensé que era una especie de provocación o algo así. No, no, momento de intercambiar técnicas de asesinato. No sé. Lo tomé de diformes. Estaba planeando escapar y reportaron tan rápido como por la posibilidad. Pero ahora parece que... Es un verdadero laberinto. Ah, viene tu cara, Gil. No sé. Nosotros también, por lo que sea, ...es un momento en el caso de la violencia de la violencia de la violencia de la violencia de la violencia. No es lo que sea. No es lo que sea. No es lo que sea. ...es un momento en el caso de la violencia 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 de la violencia. Eso sí es cruel. Ahí sí. Ahí te la creo. Pero hermano, ¿qué onda? Vale, directo al punto. Para evitar que esto llegue al mundo exterior. Oh. Bien, es cuestión de tiempo. Bien, es cuestión de tiempo. Ese va a ser en el peor de los casos. Pero a ver, no me acuerdo qué era lo que mostraba. Hasta qué punto veíamos... Perdón, que iba a... No sé hasta qué punto veíamos en el trailer. Más bien, no sé hasta qué punto vamos a llegar. En base a lo que vimos en el trailer. Y en el mejor de los casos, pateamos los traseros de estos insensatos. Los atrapamos dentro de esta prisión. Tanto como nosotros como los intrusos estamos atrapados. ¿Hay un buen caso en todo esto? No sé. Oh. No, es que las opciones que me dieron fueron malísimas. El último resultado es... No podemos permitir que escape con ese mon... Uh. ¿Se da la oportunidad? Es mi duda. ¿Se puede? Uy, amigo. Eso es lo peor que puede hacer. No deberíamos pensar en eso. Bien, directo al punto. Vale, lógico. He buscado algo significativo a lo que entregar mi vida. Bien, no le voy a reprochar eso. Cada uno que haga lo que se le cante. Mi compañera me espera. Bien. Ya morí una vez. Ya morí una vez. Bueno, daré lo... También quiero salir con vida. En serio, ya no tenemos más opciones. Bueno, daré lo mejor de mí. ¿Cuándo no, no? Bueno, daré lo mejor de mí. ¿Qué querés que diga? No es que realmente tenga muchas opciones. Así que se crece así, no le voy a correr. Y si alguien debe evitar que Jolay escape, debo ser yo, no ustedes. Estando en este punto es lo que menos importa. No creo que se dé tan fácil. Espero que me ayuden a sellarla. Mirá, no es que tenga opción. Haré todo lo que pueda para pelear contra la Boricina. ¿En serio está diciendo eso? Es una ridiculez. Es una tontería lo que está diciendo. No hay chance. Ah, ¿nadie dijo nada? Bueno, vamos. Ay, hermano. Bueno. La supremacía de Hachirobun. ¿Este también es enemigo? Bueno, debemos cumplir con nuestro... ¿Para qué pasa si le hablo? Bien, tengo cuidado. Ah, bueno. Bueno, solamente les... Bueno, podría haber pasado de largo. No pasa nada. Con Hachirobun es cosa de un segundo. Tengo los buffs. Estoy... Bien. Estoy prepar... A ver, me voy a poner, ¿saben? Quiero evitar estas peleas tediosas. Vamos a ponernos ruptura. Porque no tengo un buen buff de daño, ¿saben? Siempre tiene alguna desventaja. Siempre tiene alguna desventaja. Wow. Bien, no dejen que jodan el caer. ¿Y por qué entro yo en pelea? ¿Qué sentido tiene eso? Bien, solo es uno. Bien. Tengo mis buffs. Tengo los personajes. Así que todo bien. Más o menos ya voy entendiendo la mecánica de estos enemigos. Más o menos. A ver, perfecto. Entiendo cómo funcionan sus habilidades. Ya leí. Ya estoy atento. Así que... Ay, mirá. Ah, era la ulti de pela lo que me faltaba. Claro, para completar el... Ouch. Para completar la ulti de chero. Bien. Acá está. Acá comienza lo complicado. Uh, hermano. Por suerte... Bien. Creo que acá se mueren los otros dos. O sea, sí. Se mueren sobrados. Ah, le saco bastante bien. Bueno, tenía el buff de Broña. Claro, esto. Esto es lo que yo no terminaba de entender. Simplemente damos un golpe. Y listo. Así que no es tan serio que tenga Broña. Si no me equivoco. Uso... Vamos a usar. Solamente es una pelea. Boom. La ulti de Broña me la voy a guardar por si hay otra pelea más adelante. Que la ulti de Broña me sirve bastante. Para adelantar turnos. Golpecito. Y listo. Servido el pollo. Bien. Teniendo el buff de Broña... Ah, no hay nada que temer. Teniendo el buff de Broña. Y el buff de ruptura. Hago bastante daño, por suerte. A ver. Allá hay otro. Lo puedo bajar. No hay nada que hacer. Por las dudas. Ahí está. No hay... Ah, bueno. Los cofres los voy a dejar para después. Eso lo digo por las dudas. No quiero perder mucho tiempo. A ver. ¿Hasta dónde sigue el rastro de los fugitivos? O sea, tenemos que ir todos hasta arriba por donde... ¿Hasta la puerta tenemos que ir? Nah. La prisión de los encadenados se ha convertido en un campo de batalla. Los carceleros intentan resistir. Pero Yauki solo puede verlos... ¿Qué? Para, hermano. No sé. Pero solo puede verlos caer. Ah, Yauki, el tipo... Bien, ¿qué pasó? ¿Está gritando por sus camaradas caídos? Perseguir, devorar y destrozar. Yo pensé que ya se habían ido, se les juro. Pero bueno, siguen acá. Estamos a pasar a la libertad. Nadie podrá detenerlo. Ahora solo falta que cuando salgan de acá los dos generales les estén. Esperando, ¿se imaginan eso? Sería re flasher. Dame acá en casa. ¿Este rehen es inútil? ¡No! ¿No qué era útil? Es como los viejos tiempos sinotipos. ¿Qué es lo que hay que pensar? ¡Oh! ¡Sí! ¡Makashi no! ¡Shaoqiu! ¿Tienes que no se puede hacer nada? Bien, está a punto de escapar. ¡Haz algo! Es como en los viejos tiempos. Inútil perdedor. Solo haz algo. Mira, la gota de sudor es buen detalle. El mensaje de Jong-un puede ser un trato de intercambio. El mensaje de Jong-un puede ser un trato de intercambio. Pero mira, caíste tan bajo durante mi ausencia. ¿Estás negociando con el ganado? ¿Nadie concedería un trato con el ganado? ¿Nadie concedería un trato con el ganado? ¿Cuánto tiempo estuvo encerrado? ¿500 años por ahí? Ya perdí la cuenta. Tengo que hacer que... Ya sé por lo que va a hacer. A ver, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Un ataque desesperado o una movida estratégica? En verdad, va algo más con vida. Todo será valioso. A ver, no voy a bajar la guardia hasta el último momento. Algo puede pasar. Algo malo, digo. ¿Aceptarás? A ver. No estoy miserable. Qué manera de hablar, ¿no? Usa esa triste lengua tuya y ruega por lo que queda de tu vida. Habla. Parece que no lo sabes. La mejor que te derrotó el Jinglio. Hace poco regresó el Lofu. ¡Oh, Dios! ¡Jinglio! Te extraño, te quiero ver, te amo. Qué mujer poderosa. Qué mujer sublime. Estoy perdido por ella. Tu oportunidad de venganza está frente a ti. No se la va a creer así. Sería muy conveniente. Además, si ya le derrotó, ¿qué le hace pensar que le va a ganar? No parece ser tan bruto, jole. ¡Hurei-sama! ¡No puedo creerlo de su desesperación! ¡No puedo creerlo de su información! ¡Ahora, déjame a él! ¡Suscríbete al Lofu! Bien, te dijo que lo podías matar. Porque ahora le pregunta de vuelta. ¡No es eso! Se la cree yo no jodas, o tiene miedo. Si yo se lo contrario, te desmembraré la cabeza a la cola. Lo logró de alguna manera. Pero, o sea, le tiene... Esa es mi duda, o sea... ¡Ah, no sé! ¡Ay, se me mezclaron las palabras! No me den bola. Es que... Es que es eso. Obviamente es mentira, pero, o sea... No sé, se me fueron las palabras. Se me mezclaron las palabras. ¡Ay, qué desastre! Debemos quedarnos aquí por un tiempo. Hacen la creación, ¿ves? ¡Entonces! A ver, si interprete bien. Confirmen, confirmen esto. Ah, bien. Bien, bien, bien. ¿Qué es lo que se hace? Bien, yo no puedo evitar reírme. Tenemos dos generales, hermano. ¿Qué es lo que va a hacer? A ver, confirmen esto, porfa. Entonces, se la creyó. Pero el tipo está diciendo, debemos quedarnos aquí por un tiempo. O sea que... Teniendo en cuenta que se la creyó. Está... Se va a quedar acá porque le tiene... No sé si miedo, pero sabe que no le puede ganar a Jingliu. Por eso va a hacer tiempo... Y va a hacer que se vaya. Supongo que ese es su pensamiento. ¿Cómo es la cosa? No me voy a quemar mucho la cabeza. Creo, ¿no? No le doy mucha bolilla a estas cosas, ¿sabes? Pequeño detallito. Para, 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 para. Mira, son una banda. Mira, farmeo gratis. Esto sí. No me lo voy a saltear. Perdonen. El farmeo no se desperdicia así. ¡Qué rico! ¡Uy, brother! ¡Qué tentador! Ah, el resto está abajo. Muere. Dios mío, qué tentador. Estamos todos por igual acá. No, 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 no. Tenerática. No voy a escapar, en serio. No voy a escapar. No vamos a quedar adentro. No voy a escapar. ¡Oh! Para. Fue una apertura muy, muy ligera. ¿Eso sirve de algo? Fue... A ver, a ver, a ver. Bien, llegó. Dale, ahí está. ¡Oh, eh! La situación avanzó muy rápido. Chicos, la cosa avanzó muy rápido. Ya puedes retirarte. Es que hay que ir. Ya con que haya dicho que Huley no está, hay que ir. El levantamiento no fue el fin de las cosas. Sino al principio. ¡Ay, armé! Bien, era... Teníamos que haberle hecho caso a Jing Liu. Teníamos que seguir su plan para eliminar a la abundancia de una vez. Ya se perdió la semilla de la destrucción. Tanto la semilla de la abundancia 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 de la abundancia. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Tengo un... Tengo una obsesión, una fan... No sé, tengo un fanatismo por las mujeres poderosas. Si esto es lo que quieren, acepto el desafío. ¿Cómo no podés enamorarte de esto? Dios mío, tengo una obsesión con las mujeres poderosas. ¡Me vuelvo loco por ellas! Miren. ¡Ay, hermosa! Voy por vos, reina. No tiene sentido. Bueno, ¿para qué me enviarme en boca ayer a perseguirme? Es hora de limpiarnos de una vez por todas. Bien. ¡Uy, la cosa se va a poner zarpada! Tras un breve pero devastadora pérdida de comunicaciones en la prisión de los encadenados, que había sido cerrada, Akali Kanto vuelve a quedar bajo control. Es posible que los anónimos del Expreso hayan sido... Salí lesa por uno de los enviados y fue tomado como reina. Ah, lo que vimos hasta ahora. Pequeño resumen. Mientras tanto, no hay rastro de jule, señor de la guerra, Borisin, que estaba condenado a un largo catuario. Bien. Un poquito de lo obvio. ¡No me lo vayas! ¡Para! ¿Me lo estás terminando? No me jodas. Una emocionante persecución entre el cazador y el cazado pronto tendrá lugar en el Lofu de Xianzou. Me lo está terminando, ¿no? No, qué forros. Me lo está terminando, ¿no? Decime que no. Porfa, porfa, porfa. ¡Cruzo los dedos! ¡Con fe! ¡Me lo termino! ¡Qué sorete! Interdulio, no te pierdas las siguientes entregas. Mirá, no me la pierdo ni cagando. Time to home. Ah, hora de cazar. Menos mal que estaba con cabeza fría. Se me pasó por la cabeza. Sabía que en cualquier momento lo iban a terminar. ¡Qué locura! Damas y caballeros, esto fue una bestialidad. Nada más que decir. Espero que hayan disfrutado estos últimos niveles conmigo. Yo lo disfruté a full. Y creo que estoy siguiendo la historia. Si no, me olvidé de nada. Y si no me equivoco de nada, creo que estoy bien. Recuerden que cualquier consejito de... Perdón, cualquier comentario de ayuda o consejo es bienvenido. Siempre los estoy leyendo y agradeciendo por la ayuda. Así que sin nada más que decir, los veo ya en el próximo parche. Adiós.